Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que pasó ayer en el mercado. Tuvimos una caída un poco más allá de lo que cabría esperar por cómo se comportaron el resto de mercados. Así que vamos a analizarlo un poco eso bien. Como digo, ayer caímos y perdimos todo lo que habíamos ganado el día anterior y más. Lo cual fue un movimiento un poco extraño teniendo en cuenta que las bolsas apenas tuvieron un movimiento. De hecho el SP500 acabó repitiendo. Sí que es verdad que coincide las horas de bajada. Esta hora que bajó el SP500 coincide con la hora que cayó más en Bitcoin. Pero no es una caída tan fuerte en el índice, en el SP500, como para motivar una caída como la que tuvo Bitcoin. Fijaros la hora de la que me estoy refiriendo. Es esta vela en la que se pierde prácticamente todo lo ganado el día anterior, en una hora. Todo lo que tardó en ganar un montón de horas al final en una hora lo perdió. Así que no es un movimiento normal. No sé en qué estaría motivado ese movimiento. Tampoco me preocupa mucho pensar quién es el que estuvo presionando a la baja en esa hora. Pero bueno, el caso es que nos hemos ido de nuevo por debajo de la línea roja. Ayer comentábamos que las probabilidades de que fuera por debajo eran escasas. Y si hubiese hecho el análisis otra vez lo volvería a decir. Sin embargo nos hemos metido por debajo de esa línea. Lo cual quiere decir, por el motivo que sea, que ya digo que me da igual el motivo de la caída. He pensado que es lo que podría ser, pero al final dices, bueno, da igual. Lo importante es que ha caído y que se ha metido de nuevo por debajo de esa línea. Y que nos está indicando que hay algo que todavía el mercado tiene que ir digiriendo. Es posible que sea el tema de la minería. Porque hubo justo el recálculo de la dificultad. No sé si fue ayer o antes de ayer. Entonces, bueno, es posible que algún minero todavía esté reajustándose después del halving. Y que se requiera un poquito más de tiempo para que el mercado salga al alza. Entonces, como digo, nos hemos metido otra vez por debajo de esa línea. Lo más probable es que lo recuperemos rápido otra vez. Porque no tiene mucho sentido que se mantenga por debajo de ese nivel. Daros cuenta que para el día 19 de mayo de este mes deberíamos estar ya claramente por encima de esa línea roja. Y no volver a ponernos por debajo de ella nunca más. Pero todavía tenemos ahí varios días. Estamos a día 11. Del día 11 al 19 quedan todavía 8 días. O sea, prácticamente una semana y un día. Pero creo que en algún momento ya deberíamos ponernos por encima de esta línea y no volver a caer. No tenemos por qué apurar hasta el día 19, de hecho. Yo creo que antes tiene que salir al alza. Lo que pasa es que parece que requiere un poco más de tiempo en esta zona. Y por eso hemos tenido este retroceso. El mercado no estaba por lo visto cómodo con la subida de antes de ayer. No era el momento todavía quizás y por eso nos hemos metido debajo. Ahora tenemos una vela en el día de hoy muy pequeñita de momento. Pero no creo que se vaya a quedar así. En algún momento esta vela va a tener cuerpo. Y fijaros que la mayoría de velas tienen un movimiento pues del 2 y pico por ciento como mínimo entre máximo y mínimo de la vela. Y ahora mismo es una vela que prácticamente no tiene movimiento. Así que en algún momento va a haber cuerpo en esta vela. Y lo más probable es que el cuerpo de esta vela se vaya hacia la línea de tendencia roja. Que es la zona de 61.483. Incluso que la supere. Si superase esa línea volveríamos a tener subida más o menos fuerte hacia la zona de 62.000. Pero como digo parece que el mercado quiere consumir un poquito más de tiempo en esta zona. Porque no se siente todavía lo suficientemente fuerte o cómodo como para atacar la línea verde. Como estábamos demasiado cerca de la línea verde pues el mercado ha ido para abajo para coger un poco más de impulso. Así que como digo seguramente estaremos aquí por la zona de los... Por debajo de los 62.000 es posible que estemos hasta el día 15. Porque como digo parece difícil que vaya a romper la línea verde muy pronto. Porque parece que necesita más fuerza ¿no? Para romperla con seriedad ¿no? Para romperla y luego volver a caer ¿no? Entonces se necesita un poquito más de tiempo todavía de consolidación en estos niveles. Como noticia vamos a comentar esto. JP Morgan reveló tener inversiones en varios ETFs de Bitcoin al contado. No es que sea mucho. Ahí nos dice que la inversión que tiene son 760.000 dólares. O sea no llega ni a un millón de dólares. No es gran cosa. Bueno bastante poco en realidad para ser un banco ¿no? Pero es como meter el dedo gordo del pie en el agua a ver cómo está de caliente ¿no? A ver si está caliente, está fría o qué ¿no? Es importante que vayan adquiriendo Bitcoin. Son muy prudentes. Parece que no van a entrar ahí con mucha cantidad en el corto plazo. Pero ya tienen algo. O sea un banco que es cuyo presidente no hace más que criticar a Bitcoin. Bitcoin pues tiene 760.000 euros invertidos en los ETFs de Bitcoin al contado. Así que bueno pues no sé. Ya digo no es gran cosa. Eso no mueve el mercado para nada. Pero es un primer paso. Es un primer paso. Es como digo probar a ver cómo está el agua. Y seguramente pues poco a poco irán metiendo más, irán metiendo más. Y es como decía. Esta entrada de los institucionales todavía no hemos visto nada en realidad. O sea lo de los ETFs que la gente se piensa que han entrado institucionales. La mayoría de los que han entrado son retails. Porque están a disposición en la bolsa. Y la gente que no era capaz de hacer sus propias gestiones en el mercado de criptomonedas. Con su autocustodia, etc. Pues ha visto la oportunidad de comprar en la bolsa que es mucho más fácil. Y yo creo que la mayoría de esos son retails. Porque como decíamos los grandes institucionales. No los pequeños. Pequeños institucionales igual si han entrado. O sea familias adineradas y eso sí. No necesitarán tanto tiempo para tomar las decisiones. Ni hacer la debida diligencia. Pero los grandes fondos de pensiones, etc. Esos necesitan como dijimos entre 6 y 8 meses. Todavía no ha pasado ese tiempo. Por lo tanto no han entrado. Y si entran de la misma forma que está haciendo JP Morgan. Es decir al principio entran con menos. Y luego entran con más. Pues se va a extender durante mucho tiempo la entrada de los institucionales en el mercado. No va a ser cosa de un año o de dos años. Sino que seguramente estarán entrando de aquí al año 2030. Posiblemente la mayoría de institucionales. Y al principio entrarán con una cantidad pequeña. Igual asignarán un 1% de los recursos. Y luego acabarán entrando con un 3, 4, 5%. Con lo cual aunque haya una oleada de entrada dentro de unos meses. Cuando ya empiecen a terminar sus estudios de debida diligencia. Algunos de los institucionales que están pensando en entrar en Bitcoin. No será una cosa que entran ahí todos de golpe y ya se acabó. Ya no vuelven a entrar. Va a ser una cosa paulatina. Entonces va a haber como oleadas. Entrará una primera oleada de los que hayan decidido asignar un pequeño porcentaje de la cartera. Y luego según vaya pasando el tiempo irán haciendo compras periódicas. Asignarán más porcentaje de la cartera. Entrarán nuevos que en esta primera oleada digan. Bueno vamos a esperar a ver cómo funciona esto. Todavía no vamos a entrar. O sea habrá varias oleadas que hagan que la entrada de los institucionales se prolongue durante los próximos 4 o 5 años. Por eso hablamos nosotros que pensamos que el mercado va a estar alcista hasta el año 2029. Y que no va a ser una subida exponencial como la que hemos tenido otros ciclos de especulación pura y dura. Sino que va a ser una subida ordenada. Sin tantos altibajos. Y sin tanta subida exponencial evidentemente. Pero como más sostenida en el tiempo. Como más constante. Eso es lo que pensamos que puede llegar a pasar. Y bueno vamos a leer un poquito lo que nos dice aquí en la noticia. Pero es eso. Una pequeña entrada nada más. Dice la compañía financiera con sede en Estados Unidos JP Morgan Chase. Reveló inversiones en fondos cotizados en bolsa. Ofrecidos por Grayscale, ProSers, Bitwise, BlackRock y Fidelity. O sea que ha invertido en esos 5. Es curioso que haya invertido en Grayscale. Porque tiene las comisiones muy altas. Pero pues ha metido algo en Grayscale. Claro, habrá sido muy poco. Porque claro, de 760.000 en total. Pues repartidos entre los 5. No da mucho para cada uno. Pero bueno. Nos dice eso. Que ha comprado acciones de esos ETFs. Además el banco reportó 25.021 acciones. Valoradas en aproximadamente 47.000. En Bitcoin Depot. Un proveedor de cajeros automáticos de criptomonedas. O sea que también ha invertido, aparte de los ETFs, en un proveedor de cajeros automáticos de criptomonedas. 25.000 acciones valoradas en 47.000 dólares. No es que sea mucho tampoco. Es una inversión súper pequeña. Pero ahí está. O sea, es significativo. Es llamativo, ¿no? Por lo visto. Y nada. No voy a incidir más en la noticia. Porque lo único es saber que se han metido. Saber que están probando a ver cómo está el agua. Y veremos a ver cómo termina todo esto. Seguramente más firmas estarán haciendo lo mismo. Estarán pensando en hacerlo. Y veremos si algunas se animan con más capital, menos capital. O hasta dónde llega el asunto, ¿no? Bien. Vamos con el mercado. Como digo, nos hemos quedado ahí abajo. Y sin movimiento en el día de hoy. Pero como digo, en algún momento va a haber movimiento. O sea, no va a quedarse la vela así como está. Porque es una vela que no hemos visto ninguna vela tan pequeña desde hace muchísimo. Por lo tanto, a lo largo del día va a haber movimiento casi seguro. Y, bueno, yo creo que lo más probable es que se vaya hacia la línea roja. Incluso que intente situarse por encima, ligeramente acercándose a la zona de los 61.862.000. Pero veremos a ver cómo se desarrolla el día. También hay que tener en cuenta que es sábado. Hasta ahora sí que en los últimos sábados ha habido movimiento. A pesar de que suele ser un día en el que históricamente no ha habido demasiado movimiento. Pero últimamente sí. Entonces también hoy esperamos que también tengamos algún movimiento de ese estilo, ¿no? Algún cuerpo de vela tiene que haber. Si es hacia abajo, evidentemente, pues se irá hacia la zona de los mínimos de ayer. O incluso un poquito por debajo. Pero lo más normal es que tras una vela bajista que no se corresponde con lo que hemos visto en los mercados tradicionales. Pues que en el día de hoy recupere parte de esa caída que fue en una hora concreta. Como veis. Una hora concreta aquí con una caída muy fuerte. Y luego pues nos hemos quedado ahí parados. En realidad, hasta que no superemos los 61.100 en este gráfico horario con una vela horaria al cierre, pues no arrancará. Pero ya digo, o sea, el movimiento este es un poco extraño. Que me da igual por lo que fuese. Al final, pues el mercado es el mercado. Alguien tenía prisas por vender en este momento. Y ya está, pero no es un movimiento normal. Con lo cual, pues lo más probable es que hoy recupere algo, como digo. Porque no ha habido ese correspondiente movimiento tan negativo en las bolsas. Si hubiese habido un movimiento tan negativo en las bolsas, pues todavía esto podría caer más seguramente. Y no se vería tan claro el que tiene que rebotar, ¿no? Pero como ha sido una cosa solamente así de Bitcoin, pues lo normal es que, bueno, tras esa hora fatídica, pues el mercado se tranquilice un poco y luego vaya a su sitio normal, ¿no? En cuanto a las altcoins, pues no hay mucho que decir tampoco en el día de hoy. Voy a mirar un poquito por encima, pero ya veis que están todas todavía en los mínimos. Aquí está Oneinch en la parte baja. Aave lo mismo, con una vela negativa además en el día de ayer. Motivada por esa caída de Bitcoin también. Cardano, pues lo mismo. Sigue en esa misma zona estos últimos tres días y no termina de arrancar. Nivel de resistencia 770. Algorand tampoco se mueve, aunque ha sido de las que por lo menos ha tenido un rebote desde los mínimos. De las pocas que ha tenido ahí en las últimas semanas un poco de subida. Atom también, como veis, no puede con la resistencia de los 1496. Parece que vuelve otra vez hacia la zona de 1360. AVAX también vuelve a los mínimos. No me parece mal precio en AVAX. Ya lo dije antes de ayer. Esta zona puede dar un rebote como mínimo hacia la zona de 5900. BGB ahí intentando aguantar cerca de los 1800 para no perder esa zona. Los exchange supongo yo que estarán empezando a tener menos volumen los últimos días. Cuando el mercado ya lleva unas semanas en el que pues tenemos ese pequeño descenso de Bitcoin desde máximos hasta estos niveles. Las altcoins están bastante mal, no hay mucho movimiento, etc. Pues los inversores empiezan a moverse menos. Hasta que haya el siguiente impulso alcista importante, pues van perdiendo volumen, van perdiendo volumen los exchange cada día. Y bueno, hasta que no vuelva a haber ese repunte, no repuntará el volumen. Por lo tanto, las monedas de los exchange pues estos días están un poquito más tibias, ¿no? En el caso de Binance sigue subiendo porque volvemos a tener un launch pool, lo comentamos ayer. Nuevo launch pool en Binance, está el megadrop. Están haciendo tantas cosas en Binance que bueno, la moneda pues por eso se mantiene bastante fuerte. Pero lo que es en volumen, como digo, está bajando y por eso también están bajando las acciones de Coinbase. Ayer lo mirábamos en el repaso que hacíamos de las acciones en el canal de mercados al día. Y es por eso, porque la actividad está disminuyendo estos días. Seguramente volverá a aumentar en cuanto Bitcoin repunte un poco, ¿no? Y en cuanto las altcoins tengan algún rebote del 10-20% que haga que los inversores, los que hay en el mercado ahora mismo, que no son los que llevan siempre en el mercado, no hay nuevos, pero esos inversores pues que se muevan un poquito más, hagan alguna compra-venta y aumente un poquito el volumen. Pero si no, pues como digo, estamos en una fase un poquito más tonta del mercado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ethereum un 0,23% abajo, como veis sigue goteando a la baja hacia la zona de soporte. Está en el terreno de nadie, en realidad podría tener también un rebote hasta 0,050-30, pero no tiene la fuerza, como vemos, ¿no? Hay otras altcoins que sí han rebotado algo estos últimos días, como Solana, etcétera, pero Ethereum pues ya veis que no, que está bastante muerto y perdiendo terreno. FED se mantiene ahí más o menos bien, es de las pocas que tiene un gráfico un poco diferencial, como hemos venido repitiendo estas últimas semanas. Resistencia en 3.840-50 aproximadamente. Eso le permitiría saltar hacia arriba si la supera. Bueno, en general, como veis, no hay gran cosa en las altcoins, últimamente están muy paradas. Matic está en la zona de suelos también intentando rebotar un poco, pero no hay mucho impulso, ¿no? Aquí ya lo estamos viendo. ¿Qué más? RUN un 2,91% abajo, de las pocas que se ha comportado bien estas últimas jornadas, aunque ya está entrando en corrección, puede volver a caer a los 8.800. Sería de las que hay que vigilar porque si cae a ese soporte y pilla en un momento del mercado en el que las altcoins puedan repuntar un poco, pues seguramente sería de las que se comportaría bien porque ya estamos viendo que lo ha hecho, ¿no? Entonces sería repetir el comportamiento positivo. Y SOL, como digo, mejor que otras altcoins e intentando aguantar en esa zona de 23.870. Le está costando porque no hay impulso general del mercado. Si no hay impulso general, no hay mucho que hacer. Y nada más. Aquí, bueno, tenemos a Ripple que está repitiendo prácticamente el precio de ayer, pero ya veis la tendencia bajista fuerte que lleva desde hace meses contra Bitcoin y no es capaz de darle la vuelta mínimamente. Y nada, pues eso. No hay mucho más que contar de la altcoin. Ahí dejamos Bitcoin. Ahora mismo 60.714. Ha ido un poquito para abajo. Como digo, en algún momento tiene que hacer algún cuerpo de la vela, bien sea para arriba o bien sea para abajo. Yo creo que debería ir hacia la línea roja, pero ya veremos a ver cómo termina el asunto. No creo que tardemos mucho en recuperar esa línea roja. Durante la próxima semana prácticamente seguro que tiene que recuperar esa línea roja. O sea, la probabilidad es altísima. Y nada, pues a ver cómo se asienta un poquito en esta zona del mercado porque tienen que preparar el ataque a los 64.070 y no tardando demasiado porque, ya digo, se va acabando el tiempo. Estamos llegando a estas zonas límite. El día 19 es la zona límite para estar por encima de la línea roja y el día 26-27 de mayo es la zona límite para romper la línea verde. Así que no nos queda mucho tiempo para que el mercado salga de esta zona. Como digo, o sea, entre el día 19 y el día 27 tenemos que estar ya rompiendo la línea verde y acercándonos a la zona de 64.070. Así que mucho tiempo no puede estar entreteniéndose por estos niveles. Esta vela de ayer retrasa un poquito el gráfico que dibujábamos ayer, si recordáis, lo retrasa un par de días o tres. Son cosas que pasan al final. Ya sabéis que no siempre va a ser el mercado exacto como piensas que va a ser pero el objetivo del medio plazo sigue siendo igual. O sea, que el análisis sigue siendo el mismo y las fechas siguen siendo parecidas. O sea, el 19 de mayo, como digo, tiene que estar claramente por encima de la línea roja y antes del día 27 de mayo tiene que haber roto la línea verde. Yo creo que incluso esta semana deberíamos estar atacando la línea verde, quizás para final de la semana. No creo que tarde mucho más en atacar esa zona. Sería extraño que nos comportásemos peor que eso, ¿no? En esta semana. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!